Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, tengo el placer de estar aquí con José Manuel, que ha terminado las 12 semanas de la primera fase del programa. Iba a comentar ahora un poquito cuál ha sido su experiencia y lo que ha conseguido en este pequeño periodo de tiempo. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Estupendo. Muy bien, Carlos. Fenomenal. Para ponernos un poco en contexto, José Manuel, contanos un poco qué edad tienes, a qué te dedicas y cuál era tu situación antes de comenzar a trabajar conmigo. Pues yo tengo 40 años y me dedico, soy peluquero y me llevo todo el día de pie trabajando. Y bueno, mi situación era, yo por temas de salud me daban lipotimia y dejé de hacer deporte porque me daba miedo porque a los 5 o 10 minutos me desmayaba. Le cogí un poco de miedo y dejé de hacer totalmente nada, nada de deporte. Solamente lo que hacía era salir a andar, correr algo, pero poco más. Y necesitaba pues un empuje para coger algo que me motivara y sacarlo un poquito de partido al deporte y a la alimentación. ¿Cuál fue el detonante que te hizo decidirte por hacer el programa? Pues el detonante fue, bueno, aparte de que yo te seguía de hace mucho tiempo y veía los cambios, las transformaciones, el quitarme un poco las limitaciones, ¿no? Yo veía tus vídeos y fue siempre muy motivador y yo decía, bueno, ¿y por qué no lo puedo hacer yo, no? Y me tiré un poco a decir, venga, vamos a probar, necesito algo que me dé empuje, que me dé ganas y tener un poco de, que me supieran llevar de forma divertida y que me fuera lo más ameno posible. Fenomenal. ¿Y cómo te has sentido en este proceso? ¿Crees que se han cumplido tus expectativas? Aquí estoy, se ha cortado. Ahora que se ha cortado un poquillo. ¿Cómo te has visto tú en este proceso, José Manuel? Pues yo me he visto genial. Yo me he visto genial porque además, aparte de la motivación, de lo que es en sí el ejercicio, te hablo solamente a nivel deporte, el empezar viéndome que no tenía ningún tipo de fuerza para coger pesas de 4 kilos, a llegar a coger 8 kilos y poder hacer un montón de repeticiones, que mi cuerpo respondiese. Para mí ha sido un proceso súper bueno. Pero bueno, fenomenal, Manuel. ¿Y tú tenías algún tipo de duda o algo al principio de si funcionará, no funcionará? Porque claro, a veces la gente pues tiene ese tipo de dudas y no sabe si esto será para ellos. ¿Tú en tu caso tenías algún tipo de estas dudas o confiabas en ti? Siempre te surgen dudas, ¿no? De estaré haciendo bien, no estaré haciendo bien, vamos a ver qué después que me van a contar, si será cierto o no será cierto, ¿no? Pero es cierto que la primera vez que tuvimos la videollamada y me aclaraste todas mis dudas, que yo tenía muchas dudas, sobre todo a nivel salud, no era a nivel del programa en sí, me resolviste todas mis dudas, me aclaraste y me dijiste que me ibas a ayudar en todo el proceso y la verdad que yo así lo he sentido. Durante el proceso no he tenido ninguna duda. Y al principio tampoco. Cuando yo decidí de ir hacia adelante, yo soy de ideas muy fijas, te seguía y veía los resultados, veía los comentarios de los hombres que habían pasado y la verdad que en ese aspecto no tuve ninguna. Genial, fenomenal. Y en tu caso, por ejemplo, que venías de hacer otro tipo de entrenamiento y te daban hipotimia y demás, ¿cómo has llevado este tipo de entrenamiento? Muy bien. Con mucho miedo al principio porque, bueno, claro, yo dejé de ir al gimnasio porque me provocaba lo de la hipotimia y al principio sí tenía mucho miedo, pero vi que el entrenamiento que al principio me pusiste, pues yo lo podía resistir perfectamente. No sé, yo lo he sentido como muy, muy adecuado a mí, hasta dónde he podido llegar y la verdad que en general, como te he comentado varias veces, he tenido solamente dos episodios, ha sido un poco más complicado, que no he llegado a darme la hipotimia. Entonces, con mucha tranquilidad, mucha seguridad. Pero bueno. Y nada de... ha sido un entrenamiento que al principio es muy llevadero, después un poco más duro, pero que al final tu cuerpo también te va pidiendo. Cuando va viendo resultados y cambios, el cuerpo también te va pidiendo, pues la verdad que necesito más, quiero un poco más. Totalmente. Además ha sido algo que tú mismo me comentaste, que habías disfrutado de los entrenamientos, ¿no? Que muchas veces vemos como a muchas personas se les hace pesado o van a entrenar y se aburren, no tienes ganas, van sin energía. Y en tu caso lo has encontrado que los has disfrutado, ¿no? ¿Por qué motivo? Pues no sé, me ha parecido todo muy dinámico, como muy fácil de entender, y después es cierto que con los vídeos que me grababan, cuando me corregía y cuando... No lo sé, yo he visto que estaba todo muy bien enfocado y para mí, a mí me ha resultado muy fácil y cómodo y me ha gustado, me parecía divertido, pues... No sé, el hecho de los vídeos, de entrar en la aplicación, de todo muy bien explicado, muy explícito, todos los vídeos muy claros, a mí me ha parecido muy ameno. De hecho, se me ha hecho muy corto el proceso. Qué bueno. Y en cuanto a nutrición, ¿qué destacarías? ¿Ha habido muchos cambios respecto a lo que venías haciendo tú anteriormente? Pues sí, porque yo, dentro de que soy una persona bastante saludable, tengo un gran fallo por ahí, pues que ha abusado mucho del azúcar. Y bueno, pues descubrí que sin azúcar se puede vivir bastante bien, de hecho. Yo he descubierto, pues bueno, pues muchos alimentos que no estaban en mi vida cotidiana, que los he implementado, que los he puesto en mi dieta, bueno, en mi alimentación diaria. Pues la energía, la... No sé, yo sobre todo el aporte de energía, el que ha desaparecido el cansancio, el que yo abusaba mucho del azúcar por el cansancio, porque a mí venía muy cansado del trabajo, el azúcar que me daba chute de energía rápido. Y eso para mí ha sido... Llego tres meses sin comer azúcar, pues la verdad que es una maravilla. Y has visto que se puede tener energía sin necesidad de azúcar, incluso ahora estás como más enfórico y con más energía que antes. Sí, sí, totalmente. Además yo antes me despertaba ya cansado, yo ahora eso no lo... no lo vivo realmente. La verdad que yo hace mucho tiempo que deje de estar cansado recién levantado. Qué bueno. ¿Y has visto alguna diferencia respecto al programa que has hecho con algo que hayas hecho anteriormente, que hayas probado, por ejemplo, ya sea otra dieta o con otros entrenadores? ¿Qué diferencia necesitarías principalmente? Yo la diferencia sobre todo, bueno, aparte de vuestro apoyo, de ese apoyo que tienes ahí detrás, que yo al principio, pues bueno, dudaba un poco. Bueno, ¿cómo me van a ayudar a través de una aplicación o a través de un móvil? Pues yo eso sí lo he... me ha resultado mucho más que cuando lo he tenido cara a cara, la verdad. Yo he estado entrenando con entrenadores personales en el gimnasio y no me han resuelto tantas dudas ni me han corregido tanto como me habéis corregido ustedes y me habéis resuelto dudas. Y después con la alimentación, yo había hecho muchas dietas, muy estrictas, pero después al final ni he notado resultados a lo largo del tiempo y cuando las he dejado, he recuperado con mucha facilidad el peso que había perdido. Y aquí, pues sin embargo, con ustedes, pues yo he sentido de que no tenía que perder tanto peso que yo quería perder mucho. Yo en principio, yo he perdido 6, 7 kilos. Me he dado cuenta que no me hacía falta perder tanto peso, sino fortalecer y tener una buena alimentación y un buen entrenamiento. Y yo he notado resultados muy visibles que yo no pensaba que iba a tener. Qué bueno. Aparte de la energía, físicamente yo me noto un gran cambio. Qué bueno. Sí, es interesante que lo comento porque mucha gente se piensa que se centra únicamente en el peso, en contra más peso se pierda mejor y al final es también el hecho de cómo tú te ves y cómo tú sientes que te encuentras. El hecho de tú sentirte con más energía, el hecho de verte físicamente mejor, con más fuerza, con más seguridad, con esos ajustes que has cambiado respecto a alimentación, ese disfrute también del entrenamiento. Al final es todo un pack, un conjunto y todo ello te ayuda a ser una mejor versión de ti. ¿De qué digamos, José Manuel, que estás más orgulloso de estas 12 semanas de haber conseguido? Pues como os he comentado en casi todos los cuestionarios semanales de la constancia, de ser tan constante, de decir cómo puedo aguantar tanto, tengo ganas, vengo de trabajar, tengo ganas de hacer deporte, cuido muchísimo mi alimentación, creo que de lo que más orgulloso me siento es de la constancia. Hola, José Manuel, ¿y qué encontraste de todo el programa que has encontrado tú más efectivo para tu progreso, ya sea la parte de entrenamiento, de nutrición, de los controles semanales? Yo creo el entrenamiento ante todo. Yo el entrenamiento creo que ha sido lo que realmente a mí el verte tú, el verme yo no coger el peso, el llegar a hacer X serie y hacer un entrenamiento al completo para mí yo creo que ha sido lo más lo más reconfortante lo que yo realmente me he sentido con ganas y he dicho guau, si es que yo puedo llegar a esto ya más y me gusta. Claro. Lo que más es el entrenamiento. José Manuel y ya para terminar y no robarte más tiempo ¿qué le dirías tú a una persona que por ejemplo está viendo este vídeo y está dudando en si entrar o no entrar al programa bajo tu experiencia? ¿Qué le recomendarías? Pues yo le recomendaría que no dudara en ningún momento que empezara el entrenamiento, que empezara el programa. Yo he notado un cambio bestial en mi vida y no te hablo ya a nivel físico sino a nivel general en mi vida y que va a conseguir resultados muy impactantes aunque al principio no lo creas. Porque yo aparte del peso, la pérdida del peso, la alimentación, el deporte a mí me ha cambiado por completo. Una persona que no tiene ningún tipo de motivación, que no me gustaba nada el tema del deporte llega hasta donde he llegado para mí ha sido genial. Qué bueno. Muchísimas gracias José Manuel por compartir tu experiencia en el programa. La verdad que espero que lo ayude también a muchísimos hombres que están, por ejemplo, en la misma situación y están indecisos sin tomar el paso, ¿no? Y yo creo que se ha quedado bastante claro cómo tú has conseguido cambiar en ese aspecto. Así que, nada, para todo el mundo que esté escuchando esto y quiera saber un poquito más de información acerca del programa, me podéis escribir un mensaje privado a través de Instagram en arroba carlosrparejo que estaré encantado de responderos. Y José Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tu experiencia y al final darte la enhorabuena por haber completado las 12 semanas y por esos resultados tan visibles tanto con el físico como a nivel de energía y claridad en cómo hacer las cosas que te has llevado. Enhorabuena por ello. Muchas gracias, Carlos. Así que nada, te mando un fuerte abrazo y vamos a por más. Chao. Muchas gracias. Chao. 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 Gracias.